La información en el Mapuchito Noticias tiene que ver con la BTV, que ya está en Patagones. La planta de verificación técnica vehicular ya presta sus servicios en Carmen de Patagones. Desde hoy se encuentra aquí la BTV. En esta oportunidad está ubicada en el predio de Avenida Perón 744. La atención será únicamente con los turnos otorgados a través del 0800-3458-88. Repito, 0800-3458-88 o de la página web www.infobtb.com.ar. Permanecerá aquí en la ciudad hasta fines de marzo. Repito, la pueden encontrar en Avenida Perón 744. Para aquellos que no se ubican en el lugar porque creen que estaba en el predio del ferrocarril como en las oportunidades anteriores, en este caso la BTV está cuando uno cruza la Avenida de la Constitución como camino a la baliza por la parte de arriba, ahí se la van a encontrar. Ahí está la BTV, apenas cruzan unos 100 metros, así está ya instalada la BTV para que aquellos que hayan sacado turno al 0800 o por la página puedan ir a hacer su verificación técnica vehicular. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455 Viedma. Optica Laurens. Porque tu visión es importante. Ponemos a tu alcance. Anteojos recetados. Anteojos para Sol. Anteojos para Sol con graduación. Lentes de contacto. Cristales monofocales. Bifocales y multifocales. Encontranos en Vistre 409. Esquina Grigoyen. Viedma. Teléfono 02920 42 0823. Facebook Optica Laurens. Instagram Optica Laurens. Optica Laurens. 28 años de trayectoria. Liberta. Tienda de cortinas. Sistema roller y vertical. Ofrecemos un asesoramiento personalizado. Con una amplia experiencia en instalación. Contamos con muchas variedades en telas importadas de calidad premium. Visítanos en nuestra oficina ubicadas en Viedma. Contacto y cotizaciones al WhatsApp. 2920 41 45 07. O visitanos en Instagram como Liberta.Viedma. Viedma y Face. Libertad Viedma.